Es el séptimo domingo después de Pascua. El jueves pasado fue la fiesta de la Ascensión. Entre Semana Santa y Ascensión son 40 días. Este es un número importante que significa un tiempo de preparación. Noé estuvo en el arca por 40 días. Moisés estuvo en el desierto durante 40 días. Cuando Dios les muestra la tierra prometida la primera vez, la gente estaba demasiado asustada para seguir adelante, por lo que Dios los puso en un campo de entrenamiento durante 40 años. En los 40 días entre Pascua y Ascensión, Jesús pasa su tiempo enseñándole a los discípulos sobre el reino de Dios. Les está recordando cómo se ve cuando la misericordia, la paz, el amor y la compasión de Dios son las reglas del reino. Sus palabras son inspiradoras. A los discípulos les encanta pensar cómo el reino de Dios podría verse en la tierra. Luego, 40 días después de su lección, alguien hace la pregunta, Dinos cuándo vas a hacer que esto suceda. Me imagino el anhelo melancólico en su voz. Jesús responde, No puedo decirte eso, Pero estoy enviando a alguien que te dará poder. Con eso, de repente, los discípulos dicen que es llevado al cielo. Y mientras están allí, con todos los sentimientos de los tres días antes de Pascua, amenazando con regresar e inundarlos, sentimientos de aislamiento, miedo y pena. Luego, dos de los mensajeros de Dios vienen y dicen, Se ha ido a casa. Los discípulos se vuelven hacia Jerusalén y toman la corta caminata de regreso al aposento alto. Y ellos esperan. Son diez días entre la Ascensión y Pentecostés. Este domingo se encuentra justo entre los dos. Si el tiempo entre Pascua y Ascensión se trata de preparación y aprendizaje, el tiempo entre Ascensión y Pentecostés se trata de esperar. En teología, este es un momento liminal. L-I-M-I-N-A-L. Un lugar entre las cosas. No estás donde estabas y no puedes avanzar hacia donde vas. Es como un umbral de una puerta o un puente sobre un arroyo. No un destino, sino un lugar entre lugares. Los discípulos regresan al aposento alto y piensan en lo que Jesús dijo. Alguien vendrá a darte poder para crear el mundo del que te ha hablado. Hemos pasado por mucho, usted y yo. No solo en los últimos cuarenta días, sino incluso más. No solo sirvo en el equipo del Obispo Curry, también soy pastor de una congregación. Como muchos de ustedes, puedo recordar ese punto cuando me di cuenta de que algo iba a cambiar. El presidente de mi concilio entró a mi oficina. Eso era inusual. Se sentó preocupado, triste. ¿Has oído hablar del coronavirus? Sí, respondí. Vamos a necesitar cerrar la adoración en persona y dejar de reunirnos en persona. Le pedí que se explicara. El presidente de mi concilio trabaja para una compañía farmacéutica y comenzó a decirme que alguien con quien trabaja es la persona que creó el cuadro que todos hemos visto, el que muestra la curva de aplanamiento. Lo creo hace años cuando trabajaba para una agencia encargada de prepararse para una pandemia. La conversación me tomó de sorpresa. Esto fue antes de que los políticos incluso hablaran de cerrar iglesias o negocios. Tal vez puedo llamar a los ancianos y pedirles que se queden en casa para su protección. Recuerdo su mirada resignado. Sabía lo que me esperaba. Me dio las malas noticias. Estaba teniendo problemas para digerir el impacto. Se acercaban los cierres. Hice lo que dije. Llamé a los ancianos de la iglesia y todos dijeron lo mismo. ¿Me estás diciendo que no puedo ir a la iglesia? Si está abierto, voy a ser pastor. Amamos a nuestra iglesia. Nos encanta vernos. Nos encanta ser parte de la vida del otro. Y en unos días cerramos la iglesia. Fue una decisión difícil basada en nuestro valor que todos pueden participar por igual. Si se le pide a algunos que no vengan, entonces todos deben de mantenerse alejados. Todos compartimos la pérdida juntos. Ese es nuestro valor congregacional. Entonces, una semana antes de que todos los demás cerramos. Si compartimos la experiencia del espacio liminal de los discípulos durante este tiempo, entonces las palabras de Pedro que están en la lectura de hoy me refuerzan. Él escribe, Amados, no se sorprendan la terrible experiencia que está produciendo entre ustedes para ponerlos a prueba, como si algo extraño les estuviera sucediendo. Pero regocíjate en la medida en que estás compartiendo los sufrimientos de Cristo, para que también puedas alegrarte y gritar de alegría cuando se revele su gloria. Pedro dice, Tienes esto. Y es verdad, lo estamos haciendo. Estamos flexiando músculos que ni siquiera sabíamos que teníamos. Nos paramos en este puente y podemos ver claramente que no estamos donde estábamos hace 10 semanas. Nuestro ministerio se ve diferente. Una combinación de nuevas tecnologías y formas articuladas de conexión impulsa a nuestro ministerio. Estamos en Zoom y Facebook y YouTube. Llamamos por teléfono y escribimos notas. Enviamos flores y fotos. Escribimos palabras de aliento en la acera. No es lo mismo que era. Y podemos decir que no hay vuelta atrás. Las cosas están cambiando. Muchas personas están dando un paso al frente para ayudar en el ministerio. Estoy muy orgulloso de los miembros de mi congregación que pasan horas cada semana para continuar el ministerio en esta nueva realidad. Y no solo en mi congregación. Lo veo en todas las congregaciones con las que trabajo. Y estoy absolutamente seguro de que la gente está orgullosa de lo que estás haciendo. De repente, las personas saben que son necesarias y están contribuyendo y ayudando. Sí, esa eres tú. Gracias. Están sucediendo cosas nuevas. Nuevas personas están involucradas. Se están encontrando nuevas soluciones. La gloria de Dios se revela a medida que la adoración ocurre de nuevas maneras. Las personas asisten no a uno, sino a dos servicios de adoración los domingos. ¿Cuándo fue la última vez que eso sucedió? Veo celebraciones de personas mayores que cumplen 85 años y celebraciones de graduados de la escuela secundaria y la universidad, ya no en persona y, sin embargo, festivo a su manera. Nuevas tradiciones están transformando viejos patrones. Haces comidas para los enfermos y máscaras para los sanos. Y cuando las líneas en sus despensas de alimentos se alargan, encuentra la manera de convertir unos cuantos panes y pescados en una caja tras otra, tras otra. Estamos en este lugar liminal, un lugar de transición, de lo que fue a lo que viene, al igual que esos primeros discípulos. Escuchamos las palabras de Pedro animándonos. Tienes esto. Sigue trayendo gloria a Dios en este lugar difícil. Sí, la lección de Hechos describe nuestra situación y el mensaje de Pedro lo alienta. El Evangelio es mi lugar de paz en este momento. Escuchamos la oración de Jesús en Gethsemane. Su tiempo está llegando a su fin. No solo los tres días, sino el tiempo entre esa oración y la ascensión. Su tiempo de enseñanza sobre el reino de Dios se está cerrando y pronto nos entregará el poder. Y Él nos ama. Y Él está preocupado por nosotros. Manténlos a salvo, papá. Manténlos a salvo. Esa es la oración de Jesús. Pero hay más. Ayúdalos a encontrar la fuerza en la unidad. Tráelos juntos. Estoy convencido de que esta oración por la unidad es el poder dentro de nosotros. Más fuertes juntos para la gloria de Dios. No somos lo que éramos y no somos a donde vamos. Las cosas están cambiando. Sin embargo, en este lugar veo que suceden cosas increíbles. Las cosas se están cambiando. Se están formando lazos más fuertes entre congregaciones. Ya no somos siglos trabajando solos. Nos estamos fortaleciendo juntos. Los líderes en las iglesias se conectan semanalmente para enseñarse multamente lo que han aprendido, para apoyarse unos a otros en este lugar de espera. Los líderes juveniles tienen reuniones de Zoom para compartir notas sobre cómo hacer la escuela dominical y la confirmación el próximo otoño. Los planes sólidos aún no están listos, pero puedo ver que las cosas se mueven. Puedes escuchar las preguntas que tienen. Los pastores también se inclinan unos a otros con sus preguntas. ¿Experimentó un problema técnico en Facebook la semana pasada? Aquí hay una idea que aprendí. Quiero ver mejor el Zoom. Esto es lo que encontré. ¿Cómo puedo ayudar con su despensa de alimentos? ¿Conseguiste PPP? Se hacen preguntas y lo estamos resolviendo juntos. Se están formando lazos de apoyo. Para aquellos de ustedes que son geeks de la iglesia, incluso la estructura de nuestra iglesia es más fuerte y más conectada. El concilio sinodal y los décanos de conferencias están activos y comprometidos buscando soluciones a los problemas. A lo largo de su tiempo con nosotros, Jesús enseñó acerca de una realidad basada en el amor, la paz, la misericordia y la convención de Dios. Es un lugar donde las personas se sienten conectadas entre sí. Un lugar donde compartimos la alegría de los demás, el dolor de los demás. En esa semana de ascensión, los discípulos preguntaron, ¿cuándo se sentirá todo bien? Jesús les dijo que estaba enviando un poder que transformaría el mundo. Todavía no estamos en ese lugar, pero la transformación está sucediendo. Se están haciendo planes. El Espíritu Santo está en camino. Amén. Amén.